En Pekín Express los participantes duermen en sitios muy raros, en las camas más raras del mundo, en sitios muy estrechos. Y el equipo también. Y el equipo también. Entonces queríamos hacer, venir por aquí, un homenaje a Pekín Express con un juego que nos hemos inventado que se llama Las camas menguantes. Cosa que lo dice todo. Necesitamos la ayuda de Ana Simón, por favor. Ana Simón. ¡Hoy el pecho! ¡Me da un poquito zurrarte en el pecho! Anda, que has tenido perros tú. Pero es que mola tocarlo. No, sí, sí. Pues no le puedo tocar en el pecho. Me ha hecho gracia, me ha dado a zurrarle el pecho. Bueno, yo soy de pueblo. Vale, pues venga, va. Bueno, Las camas menguantes, podéis adivinar de qué va la historia. Madre mía. En una cama, en esta cama, os vais a meter Ana Simón y Cristina Pedroche. Que ya, que ya dices, ya me está gustando el programa. Pero tú mal Pablo, oye, mira. Y en otra cama... Tenemos nuestro público. En otra cama, para otro público, que seguramente también será muy amplio. Nos vamos a tumbar, Dani Rovira y yo. La cama, a cada orden de barrancas, se va a encoger 5 centímetros. Voy a llamar la cama de Dani, cama de Cristina. ¿Vale? Se va a encoger 5 centímetros, Pablo, como cuando te vayas en el mar. Entonces, la historia es intentar estar encima de la cama el mayor tiempo posible. El que antes toque el suelo, aunque sea solamente un toquecito, hay una cámara que está mirando. Vale. O se caiga, ese pierde la prueba, ¿vale? Vuestra cama es esta, nuestra cama, Dani, es esta. Oye, pero una cosa. Dime. Es que tú eres muy pequeño y tú caes por debajo. Eso es trampa. No te extrañe que se vaya a la cama contigo por ahí. Es que son unas cachonas. Me voy a quitar la cama. ¿Dónde va a ver? ¿Qué se puede salir allí? Ah, madre mía. Se me va a ver todo. La verdad es que este juego me lo he inventado yo para ver a Cristina y a ganar en la misma cama, la verdad. Bueno, hay un momento donde la única estrategia es ponerse encima del otro. Vale. ¿Vale? Vale. Me voy a elegir debajo o arriba lo que queráis. Dani, tú encima, que si no me lo matas. Mira, Ana, oye, ese... Oye, pero que lo hagan rápido que yo ronco. Vale, preparados, chicos. Bueno, vale, estamos preparados. ¿Estáis preparados? Sí. Empezamos con cinco centímetros para la cama de Cristina. Ahí está, cinco para Pablo. O salvar al principio es fácil. Cinco para Cristina. Cinco para Pablo. Cinco para Cristina. Cinco para Pablo. Menos mal que era alternativo. Cinco para Cristina. Cinco para Cristina otra vez. Oye, ¿cómo que? ¡Eh! Cinco para Pablo. Cinco para Cristina. Oye, ha hecho trampa, gordita. Cinco para Pablo. Sí. Cinco para Pablo. Ah. Cinco para Cristina. A ver, cucharita. A ver, ¿qué he decidido yo? ¿Para acá o para el otro lado? Cinco para Pablo. Así hacer la cucharita, chicas. Mira, mira, mira. Eso que te lleva, ¿eh? Tenemos que estar tumbadas. Sí, sí, hay que estar tumbados. Tenemos que estar tumbados. ¿De pie no vale? No vale de pie, tenéis que estar tumbados. ¿Y si me doy la vuelta? Sí puedes, sí puedes. Vale. Pues hazte lo que quieras, Cristina. Tú verás qué imagen dejas en televisión si te das la vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, enfocas nunca, Pablo. Cinco para Cristina. Es como si no estuviese volviendo. Ay, te lejos. Gracias por enfocarnos. Gracias, eh, amigos. Gracias por enfocarnos. Cinco para Pablo. Cinco para Pablo. Cinco para Cristina. A ver. Cinco para Pablo. Aquí todavía hay hueco, ¿eh? Cinco para Cristina. ¿No te da la gina del todo? Si nosotras es que estamos muy delgas. Cinco para Pablo. Cinco para Cristina. Me cago en la leche. Cinco para Cristina. Oye, que es verdad lo que decías, que Pablo se está colando por debajo, yo creo. Es que él cabe debajo. Bueno. Cinco para Cristina. Yo creo que se pone recta. Yo no quepo. Así de lado no, pero a lo mejor del otro lado. Cinco para Pablo. Pablo, ¿seguro que no te quieres dar la vuelta? Me voy a poner encima en breve, ¿eh? Cinco para Cristina. Pero mejor tú encima de mí, yo creo, Ana. Que yo tengo más fuerza. Todas las opciones son buenas. ¡Madre mía! ¿Cuánta pisita va a tener esto? ¡Madre mía! Ya veréis cuando empieza a caer el barro. Cinco para Pablo. Cinco para Pablo. ¿Cómo se lo mueva, Lee? Cinco para Pablo. Arriba, arriba. No, a tres. Cinco para Cristina. Nos queda muchísimo. Cinco para Cristina. Cinco para Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Estás cómodo? Sí. Pues cinco más para ti. Por comodito. Ahora mismo llevan 30 centímetros de capa nada más. Inténtalo, a ver. Cinco para Cristina. Inténtalo, inténtalo. Cinco para Pablo. No copiéis. Ah, se han puesto en… Se han diciendo un castellero, Pablo. Ay, ay, ay. ¡Eh! ¡Que no, que no! ¡Que ya tengo fuerza! ¡Si no pesan nada! ¡Pero cheta, cheta, cheta! ¡Uf! Cinco para Cristina. ¡Ay, ay, 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 Gracias.